Hola bellas, acompáñame a preparar unos riquísimos frijolitos pintos. Recuerden que hay diferentes maneras de preparar los frijoles y que también hay diferentes clases de frijoles, pero yo les quiero demostrar una de las recetas que yo hago para los frijoles pinto. Lo primero que tienes que hacer es escoger los frijoles uno por uno. Tienes que ver los que no están bien y los que están bien los tienes que poner aparte. Después los tienes que lavar muy bien, trata de lavarlos muy bien con tus dos manos. Antes de escoger tus frijoles pon un poco de agua a hervir. Cuando ya esté hirviendo le pones los frijoles y le pones dos ajos y la mitad de la cebolla. También le estoy agregando una cucharadita de manteca. Si le quieres agregar más agua a los frijoles, que regular siempre pasa, trata de poner aparte agua a hervir para que cuando tú se lo pongas a los frijoles esa agua tiene que estar caliente. Desde que puse mis frijoles han pasado dos horas, ya están blanditos, ya están listos. Cuando ya están es que yo les pongo la sal, tú le puedes poner la sal cuando tú gustes. Recuerda de quitar la cebolla y tirarla. Y lo más importante para mí que le da un sabor riquísimo es ponerle cilantro y un pedacito de apio. Eso les da un sabor riquísimo. Ya están listos mis frijoles pinto. Bye, bye. Bye.